Muy buenas a todos, un saludo, soy The Advance y aquí sigo con The Last of Us. Y bueno, la verdad que tengo muchas ganas de acabarlo, como llevo diciendo estos días, por varios motivos. Uno de ellos es para seguir con otros vídeos, otros juegos, otros gameplays. Uy, este no lo había visto yo antes. Esos son cuatro pares de equipo de laboratorio embalados en estos pares. Ya lo ve, total, que lo habían cagado. Bueno, y otro motivo es que... Esto es como que ya no me acuerdo ni como eran los controles. Esto pago bien, ok. Otro motivo es... Me ha aparecido culo. ¡Hostia! ¿Será hijo de puta? Joder, yo creo que ya no estaban aquí. ¡Joder! No vean las hechas. ¡Duro! ¡Hachas nuevas! Bueno. Joder. No sé ya que estaban aquí ya. Bueno. El otro motivo es que los vídeos de The Last of Us están teniendo pocas visitas, la verdad. Por ejemplo, hago el vídeo del sorteo y tiene 91. Hago un vídeo de The Last of Us. O incluso de Metal Gear. Y cuestan un huevo que lleguen a 30. Así que imaginaros. Pues... No sé yo qué vídeo subir, la verdad. De momento seguiré con lo que tengo planeado. Headshot. Y... Headshot. Y bueno. Hasta que salga Splinter Cell, que sale ya mismo y empezaré a subir de ese juego. Yo había visto tres, ¿eh? ¡Coño! Mira Eli. ¿Esto cuál era para pintar? ¡Toma! ¡Coño! No me quería esconder. Prefiero guardar la escopeta para... Me ha curado porque... A ver... Para los malos, eh. Para los... Para los infectados. ¿Y dónde se ha metido? Si no se ve. No sabemos que está por ahí, pero... ¡Hasta luego! ¡Luca! Acorda para acá. Le regula aquí. Pues eso. Está teniendo menos visitas de las deseadas. O de las esperadas. Y bueno. Tampoco voy a cortar... No voy a cortar el vídeo, ¿no? No voy a cortar la serie, puedo decirlo así. Anda, mira. Esto no lo vi antes. Así que bueno. Lo voy a acabar. Estoy deseando acabarlo. Tanto por un motivo como por otro. Y eso. Tengo previsto seguir con Metal Gear Solid, de momento. A ver qué tal van las visitas. Y también tengo previsto... El Hitman. Bueno, tengo pendiente un... Gameplay Random de... Otro. Aquí detrás hay otro. Joder. Pero... Hijo de puta. ¿De dónde salen? Tomate con la cabeza, hijo de puta. Joder. Me están andando en ti esos. ¿De dónde salen? Vaya, me ha enseñado que estaba diciendo. A ver. A ver. A ver si me puedo curar. Uno. Ah. Esto... No puedo. Esto tengo tres, ok. Y mira que tengo esto mejorado casi al máximo, ¿eh? Pero... Bueno, pues... Heisman y Metal Gear. Intentaré seguir subiéndolo según las visitas. Y... Y los likes también. Y yo me fijo en eso. Yo no pido que le deis. Pero yo me fijo. Como ya he dicho otras veces. Por aquí no me va a dejar, ¿no? Y bueno, pues... Splinter Cell. Y eso. Y el Gameplay Random que tengo pendiente de... Kingdom Amalware Conning. Y yo... Hostia, que... Y esto que me ha dado un tiro. Con toda la cosa. Joder. Me está andando, tío, eso. Y esta pistola me ha dado un tiro, ¿eh? Buenísima. Hostia, menos más munición de esto. ¿Qué es esto? Me tiene que ir avanzando así. Esto... ¿Hay alguien detrás? No que se vea de momento. No que se vea de momento. ¡Ah! ¡Qué ternillo! ¡Mi puta! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ejem! ¡Gracias! ¡Oh, dios! ¡Oh! ¡Oh, tierna! Duele Menos mal que tengo puesta la que me ha dado un tiro Si es que te duela hasta ti Que tiene yo en el culo A la escopeta Por cierto el sorteo del Far Cry 3 termina el Viernes que viene Ya lo dije En el propio vídeo Lord Hostia 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 que bueno Hostia Toda como se va apoyando en la mesa Como va vibrando el mando Hostia 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 Creo que el hotio Se ha usado demasiado meli Venga Hostia Se nos pone de punta Chaval Adiós Hostia Pero un palo de hierro así en la mano te parte el hueso Otra vez Ya canté antes En el capítulo anterior Voy Sin prisa No ve la niña No ve la niña Que crack Vamos Trae el caballo De acuerdo ¿Puedes subir? Uff Ya vende el coño hasta los lucienagal Horacones Espero que haya buscado a Wally Estamos a salvo Joel Joel Mierda Joel Despierta 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 Tienes que decirme Que hacer Vamos Tienes que despertarte Joel ¿Vale? 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 Invierno Is coming Invierno Winter Is coming Puede ser real Pero coño El mejor que he visto hasta ahora La física Vaya Quiero decir Hola Venga Ezio Digo Ezio no Está ahí tampoco ¿Cómo era? Ya me acuerdo Connor Ahí está Vamos Connor Hostia Esta también tiene lo de la escucha Qué bueno Hostia Ahora jugando solo con Ellie Qué guapo Yo esto no lo sabía Qué guapo Ahí estás No me huyas Joder El labio está tres años para el puto cielo oeste Vamos a tenerle una emboscada por aquí Ahí está Voy despacito 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 Sin tocar ramas Sin pisarlas Despacito Lentamente Cuida con esa rama Despacito Despacito Tensamos arco Ahora caerá Digo yo No deja huella Y le pudieran seguir su huella Pues Por aquí no está Mira si Si que deja la huella Ahora no deja las huellas Cabrón Con las manchas de sangre Míralo Ahí está Calma Calma Tiro más Y te mando Al Valhalla Pero con cariño Veamos Ya se mueve esto A ver Un poquito más para abajo Joder Eso digo yo Verán Se han pasado con el Joder Que ponga más Joder O coño O mierda No tanto Joder Joder Paseo Mersin Joder Por aquí La mancha La mancha de sangre A ver Voy a parar Donde estaba La valla Esto es Superman O algo así Super ciervo Claro coño Si es un reno de Santa Claus ¿Cómo coño vuelan? Si no Son super Ahora que Ha mirado la pupaza para acá Super ciervo Super ciervo Con sus cuernos Te embestirán Super ciervo Super ciervo En la calle En la calle Te atacará Que guay Super ciervo Perdona Es el azul de la noche De no haber Comido patatitas Ni nada de eso Coño Aquí vive Papa Noé Coño Papa Noé Lo duende entero Mira Que campamento Y todos Y todos sus duendes Vaya Genial Entramos Vea No pasa nada Esto no da mal rollo Para nada No Solo te recuerda A A Viernes 13 El Jason Este con la motosierra ¿Puedo coger cosas? Oh yeah Ahí está Digo Me ha parecido Verriendo algo En el suelo Wow Otro cómic Incertidumbre Hay algo No Vaya Espera tú Uy Un vídeo A ver Qué pasa ¿Quién es? Soy yo Salid Me vienes a buscar Hola Solo queremos hablar Un movimiento Y te meto Una entre ceja y ceja Lo mismo para tu amiguete ¿Qué queréis? Soy David Este es mi amigo James Somos parte de un grupo Mujeres Niños Estamos muy hambrientos Yo igual Mujer y niña Y muy hambrienta Bueno Podríamos ofrecerte algo A cambio de esa carne ¿Qué necesitas? Munición Armas Ropa Medicina ¿Tenéis antibióticos? Claro En el campamento Podrías venir con nosotros No voy a seguir a nadie Tu amiguete puede ir Si vuelve con lo que necesito El venado es vuestro Si aparece alguien más Me metes una entre ceja y ceja Eso es Dos frascos de penicilina Y una jeringuilla Y rápido Vamos Me quedaré el fusil Muy bien Atrás Seguro que tarda un poco ¿Te importa si Me pongo a resguardo del frío? Nos lo llevamos Ya está Sabes No creo que debieras andar por ahí sola No me gusta la compañía Ya ¿Cómo te llamas? ¿Por? Mira Comprendo que no es fácil Confiar en un par de extraños Espero que sean luciérnaga Quien te dañase Está claro que te importaba Seguro que todo sale bien Ya veremos Hostias ¿Tienes otra arma? Perdona Vale Me gustaría que me devolvieras mi fusil No, ya tienes la pistola Espero que sepas usarlo Tengo experiencia Otra vez Estos no ¿Por qué han vino hasta aquí? Si son ciegos Pase lo que pase Que no entre Esperemos que no lo encuentre Cubre las ventanas Vale Oh Dios Ya voy a dar yo a esta parte Un disparo gastado Me cago en los muertos Otro Joder Ya me han gastado dos Si no tengo más nada ¿Qué coño me voy a equipar? Ah mira Coño Una Te lo decías en serio Tienes mejor puntería Con eso que yo Échame una mano Venga voy Ahora si mola Me recuerda un poco A lo de Call of Duty Zombies Vamos, vamos Veo que viene uno por ahí Ay tu puta madre Si, los veo Joder Por si que empiezo bien Si que empiezo bien Que cago en la puta ¿Qué es lo que me voy a hacer? ¡Suscríbete! ¡Menos más! ¡Uff! No tengo botiquín ni nada. ¡Desbloquearé el paso. ¡Las escaleras! Hay algo que brilla, ¿no? ¡Hey! ¡Uff! ¡Uff! Joder, venga Uff, un muni de pistola Venga, vamos, vamos Andando La chica, ¿estás bien? Estoy bien Más chasqueadores ¡Largo de ahí!